Gracias, diputado presidente. Bueno, más que nada, a mí me gustaría llamarlas Arihuellas, también es otro de sus nombres y es muy bonito, y a mí me gustaría que todos, absolutamente todos, nos comprometiéramos. Sería interesante hacer un exhorto, aunque bueno, ya sabemos que los exhortos, los municipios se los pasan por el arco del triunfo. Sin embargo, que pudiéramos ser nosotros vigilantes de esos animalitos. En lo personal, yo no los veo feos, para nada. Habrá quien diga eso, pero yo los veo con unos ojos diferentes y los veo como unos seres de creación que tienen el mismo derecho que todos los humanos a estar en este planeta. No somos nadie ni para destruirlos, ni para hacerles daño, ¿no? O sea, pues sobre todo porque ellos cumplen una parte importante en esta cadena alimenticia. Ellos se comen a los insectos y sobre todo hay un insecto muy peligroso en Yucatán que provoca la muerte al humano. Además de que no son rabiosos porque son de sangre fría, no desarrollan la rabia, y no son agresivos, son muy tiernos. Entonces, pues sí, celebro esta iniciativa, yo te lo dije, porque vaya detrás, más bien abanderando una concientización, campañas de verdadera concientización para salvaguardar y proteger a estos y todos los animalitos, por supuesto, del planeta y sobre todo nuestro estado. Pero que nosotros seamos también vigilantes, ¿no? Siempre en todo momento y trabajando a favor de de su dignidad y su de de su respeto a la vida. Es cuanto. Gracias.